Un granjero pobre, mientras trabajaba duro para obtener los recursos para su familia, escuchó un lamento que provenía de un pantano cercano. Dejó caer sus herramientas y corrió hacia el lugar. Al llegar, encontró a un muchacho aterrado quien se hundía en el pantano, gritando y esforzándose por salir de allí. El granjero salvó a aquel joven, del que pudo haber sido su último día. Al día siguiente, llegó un carruaje muy refinado a la granja. Un hombre, elegantemente vestido, salió y se presentó ante el granjero como el padre del joven al que el granjero había salvado la vida. Amigo, yo quiero recompensarlo por haber salvado a la vida de mi hijo, dijo aquel hombre. Disculpe, pero no puedo aceptar un pago por lo que hice. Lo hice simplemente porque al igual que yo es un humano, quien en ese momento necesitaba ayuda, y yo fui a ayudarlo, y lo hubiese hecho fuera quien fuera, contestó el granjero. En ese momento, el hijo del granjero se acercó a la puerta de la cabaña. ¿Él es su hijo? Preguntó aquel noble hombre. Sí, es mi único hijo, contestó el granjero con una sonrisa que denotaba inmenso orgullo. Está bien. Si no puede aceptar el pago por salvar a mi hijo, le propongo hacer un trato. Permítame, por favor, proporcionarle a su hijo el mismo nivel de educación que mi hijo disfruta. Veo que el muchacho se parece a usted, así que no dudo que crecerá hasta convertirse en el hombre del que usted y yo estaremos orgullosos. El granjero aceptó. Entonces el hijo del granjero empezó a acudir a las mejores escuelas. Y al transcurrir de los años, se graduó en una prestigiada escuela de medicina. Siguió hasta darse a conocer en el mundo como el renombrado Dr. Fleming, quien descubrió un potente medicamento. Años después, llegó al hospital donde Fleming trabajaba un joven enfermo muy grave de pulmonía. El Dr. Fleming hizo todo lo que pudo y suministró de su medicamento a aquel joven, quien gradualmente se recuperó. Al cabo de algunos días, llegaron hasta la oficina del doctor, el abuelo, el padre y el joven que había estado internado, para agradecerle por salvarle la vida. El Dr. Fleming se puso en pie y les dijo, No hay de qué agradecer. Solo hice lo que tenía que hacer. Mi padre siempre me ha enseñado que debemos hacer todo lo posible por ayudar a los demás. Esto lo aprendí de él. Enseguida, el doctor se dirigió al señor de avanzada edad. Es más, yo le debo agradecer a usted. Tal vez no me recuerde, pero yo a usted sí. Al ver la tarjeta en la habitación de su nieto, se me hizo familiar su apellido. Hace muchos años mi padre salvó a un joven en el pantano. Y usted, como agradecimiento, me dio escuela a mí. Y creo que lo menos que puedo hacer es utilizar mi conocimiento para ayudarlos ahora que ustedes necesitan ayuda. Aquel hombre, con un nudo en la garganta, abrazó a su hijo, a su nieto y al doctor. Y todos llorando, quedaron en silencio. No cabe duda que cada acto de amor por nuestros semejantes se convierte en dardos de esperanza que un día regresarán a nosotros. Ocúpate en lanzar la mayor cantidad de dardos de amor, más que los de odio, pues tarde o temprano regresarán a ti. Dime tú, ¿qué quieres para ti en el futuro? Recuerda esto, de lo que siembres, cosecharás.